Buenas noviembre y noviembre, bienvenidos a Noviembre Rojo YouTube, yo soy SuperGory y hoy os vamos a traer un ejército nuevo, un ejército bastante curioso y bastante raro de ver y es un ejército masivo de super arqueras, este ejército lo vamos a traer en este vídeo para Ayuntamiento 11 es un ataque que os tengo que decir que me ha parecido que está bastante roto, porque es bastante sencillo de realizar aunque sí que hay que tener un poquito de práctica y aquí os diré en qué te puede fallar este ejército a la hora de utilizarlo fui a hacer unas cuantas repeticiones aquí, a grabarlas, a hacernos cuantos ataques, también a ver cómo funcionaba este ataque y para qué aldeas funcionaba y funciona prácticamente para todas las aldeas, pero esto no quiere decir que las plane todas porque hay que seguir ciertas cositas que os lo voy a explicar en este vídeo bueno, como veis aquí llevamos 16 super arqueras, estamos en Ayuntamiento 11 y hacemos un 7 más 1 el 7 más 1 es porque 7 rayos y un terremoto quitas el águila de artillería en este Zapquake, en estos rayos y terremotos buscamos quitarnos el águila de artillería aquí muchas repeticiones, veréis que también nos quitamos castillo y otras defensas, incluso reina a veces de normal las destrucciones que se están usando más ahora están separando lo que es el águila del castillo y aquí veréis muchas veces que quitamos el castillo también, el objetivo de ese Zapquake es el águila esto lo dejo aquí de entrada, como el concepto primero, el primer movimiento que hacemos en este ejército es ese, es quitarnos el águila porque con la poción de veneno que llevamos, con eso podemos matar el castillo rival con las super arqueras, las sanadoras y el veneno lo matamos aunque te salga un dragón eléctrico lo puedes matar además también tienes poción de rabia por si necesitas sanarlas más y sobre todo la poción de rabia no solo para sanarlas sino también para buscar que rompan rápido el muro y entren y tal, aunque aquí veréis que muros abren muchísimo y de rebote este es el primer ataque que hice, lo quería poner para que lo veáis aquí sin idea de cómo iba el ejército planeé esta aldea, una aldea que es buena, una aldea que está muy vista realmente hasta tenemos un vídeo de cómo planearla con varios ejércitos en el canal os lo dejo por aquí arriba pero esta aldea está muy bien realmente y en ese vídeo también tenéis link si queréis copiarla y dar defensas, no creáis que no y lo que decía, incluso sin tener idea de cómo hacer este ataque porque he ido un poco perfeccionando y viendo lo que falla y lo que no pues incluso me ha salido pleno sin tener ni idea, por eso digo y ahora os voy a recalcar también qué cosas son importantes a la hora de atacar con este nuevo ejército y lo que se busca aquí es hacer una maniobra con ese asedio por un lado y con los héroes por el otro, rey y reina para hacer funnel, lo que vas a buscar es meter hacia dentro de la aldea esas arqueras, tú tienes que hacer la entrada donde veas más claro que las arqueras se te van a meter muchas veces a las infiernos que están en isla midiendo que la reina no llegue las super arqueras sí que llegan entonces digamos que muchas veces puedes entrar incluso directo a un infierno que esté en isla y aquí os he puesto este ejemplo porque veréis como ese infierno es un único que está en isla también pero las super arqueras no van a por ella no van a por ella porque la distribución que está esta está hecha para rodar un poco esa zona y aquí sale pleno también igualmente os pondré alguna repetición que no sale pleno y veréis lo que falla pero aquí por ejemplo es un ejemplo de algo que claro yo no tenía tan controlado este ataque estoy probándolo, estoy mirándolo y por eso os traigo también repeticiones para que veáis donde funciona, donde no que te puede fallar veis aquí como se desvían las super arqueras si no van a por ese infierno en único ahí me toca, me engancha al centinera que el centinera siempre se mete un poquito por dentro, por donde no queremos y me toca usar la habilidad incluso en un punto donde no me interesa usar la habilidad algún tesla esquinero algún edificio por ahí esto, por eso nos llevamos tres magos vale, los magos digamos que que los usamos un poco en tema de limpieza o un poco para apoyar las valquirias que llevamos en el cuartel de asedio porque en el cuartel de asedio llevamos valquirias, también podría llevar montas o algo así, no estaría mal pero las valquirias digamos que te hacen un poco de limpieza por el exterior vale, que es lo que buscamos también entonces si algún maguito le metes a esas valquirias digamos que está yendo un poquito más en la limpieza pero la idea es meter las super arqueras sin salto, sin rompemuros hacia dentro de la aldea vale, y aprovechando es que claro, si te rompen un muro delante te van a romper el muro de detrás entonces sabes que te van a hacer como un camino en otras repeticiones veréis muy muy claro este camino y el funnel que tienes que hacer con el asedio y con los reyes es para marcar claro ese camino de las super arqueras hacia dentro de la aldea bueno, y aquí os pongo un file vale, para que veáis cositas que pueden fallar incluso este 7 más 1 que hago aquí me quita pollo y castillo vale, que es bastante factible vale, es bastante bueno que pasa esto reyes por un lado y es que también esos infiernos que están en múltiple en islas también quería quitármelos un poco pero claro es que están esquinadas entonces no sabía exactamente por dónde entrar ahí rey y reina sí que está bastante bien metido pero quiero que os fijéis en esa torre de de antiaérea vale, que diga en esa antiaérea que me está dañando las sanadoras vale, las sanadoras se me han ido a por la reina vale, tienes que buscar bastante y ser paciente en meter las sanadoras a por las arqueras vale, que te ataquen alguna super arquera alguna defensa para que las sanadoras se vaya a curar a estas y aún así se te van a separar bastante las super arqueras pero el que las sanadoras se te vayan a por el peca del cuartel de asedio o a por los héroes tuyos esto va a ser síndrome de fail en este ataque las sanadoras tienen que ir con las arqueras y tienes que controlar ahí por ejemplo creía que llegaría esa antiaéreo pero no llegué y esa antiaéreo me mató las sanadoras vale el proteger las sanadoras también es importante y mirar la entrada donde los antiaéreos no te fastidien bueno y aquí os pongo una repetición que se queda clarísimo clarísimo el pasillo que le estamos buscando hacer a las super arqueras aquí veréis que incluso bueno si se quita se quita castillo también pero no haría falta luego os pongo una repetición donde no nos quitamos el castillo vale que serán más o menos los ataques que más nos veremos de normal vale aunque como veis aquí muchas aldeas aún siguen juntando pollo con castillo pero bueno reyes por un lado vale que van a quitarse a la reina va a llegar a ese mortero a esa arquera a esa bombardera vale va a hacer ese corte el peca y los magos van a quitar esas dos primeras defensas de ahí ese lateral y nos va a quedar como un pasillo para super arqueras por donde está esa infierno múltiple vale porque ahora veréis que las arqueras las super arqueras llegan a ese infierno múltiple donde la reina no llega vale donde se supone que ese infierno está en isla está protegida pues para las super arqueras no está protegida vale esa es la historia rabia para que abran rápido y ahí el muro le queda nada, una segunda ráfaga abre el muro, habéis visto como el cuartel ha limpiado por ahí por las 12 los reyes han comido toda esa zona, entonces las arqueras sí o sí van a entrar hacia adentro de la aldea, hacia la zona donde están esas ballestas eso es lo que estamos buscando y eso es lo que se tiene que buscar en este ataque es hacer el funnel si también os habéis fijado a la hora de soltar las sanadoras nos hemos esperado a que esa torre múltiple, esa torre infernal múltiple empezara a dañar a las super arqueras porque es importante como habéis visto en la repetición anterior, por ejemplo que las sanadoras no se vayan con los héroes lo importante es que continúen esas super arqueras, esa caminata y nos sigan, luego que puede frenar estas super arqueras por ejemplo una doble bomba te las elimina de golpe te las mata todas, una bomba te las deja muy muy tocadas por eso el centinela, la habilidad tendríamos que proteger, como habéis visto aquí las explosiones de las bombas lo usaría yo sobre todo en ese punto en proteger la explosión de las bombas algunas arqueras se te van a separar como es normal pero tu intención es que se separen lo menos posible bueno, 7 más 1, pollo y castillo vale, pero esto es un file vale, y me gusta ponerlo porque hay que practicar un poquito con este ejército hay que aprender aún un poco donde, como entrar a la aldea vale, sobre todo para que no se te abran en exceso las super arqueras cada vez por un lado que es un poco lo que me pasa aquí y también que las sanadoras tenerlo controlado que no se te vayan con los héroes vale, muy importante ya había hecho un file con la sanadora que se me iba con la reina por eso me espero bastante a esa limpieza que se haga luego también si ves que el peca claro, porque aquí por ejemplo lo que pasa es que a mí me interesaría que el peca fuera de 12 a 1 a 2, vale que fuera hacia la esquina de las 3 y aquí se me va hacia la zona de las 11 y la 10 que es donde empiezo con las super arqueras entonces esto no me interesa vale porque las sanadoras se me pueden ir con el peca y luego aquí lo que me pasa también es que se me abren las super arqueras se me abren en 2 y la mala pata sobre todo es que las sanadoras se me han ido con el grupo pequeño de super arqueras no con el subgrupo grande y ahí aunque intento protegerlas con la habilidad del centinela usando rabias vale, intento ahí protegerlas ampliar la bomba y todas fuera esto puede ser también un file que te puede pasar vale tienes que buscar hacer una entrada clara que no se te dispersen mira, aquí una aldea donde el pollo no está con el castillo vale porque hacía falta la repetición así que seguro que alguien me dice algo pues el objetivo es el águila vale el objetivo de ese 7 más 1 de esos rayos y ese terremoto es quitarse el águila quítate los posibles edificios alrededor del águila ballestas la reina me he quitado aquí por ejemplo también es una buena opción y lo que tienes que hacer es un funnel para para esas arqueras es repetir una la única estrategia clave es hacer un buen funnel para que no se te separen las arqueras ni las sanadoras se vayan con los héroes básicamente es eso la estrategia que tiene este ataque porque lo demás lo de meter las las arqueras estas las super arqueras y tal es prácticamente es un ataque de spam prácticamente no esto es un ataque de spam puro y duro así de claro porque es que además sueltas todo al principio y tienes dos pociones de rabia y la la habilidad centinera para cubrir vale bueno y la poción de veneno para el castillo aquí por ejemplo sale el castillo vale hasta que no llegue el castillo a nuestras arqueras no nos molesta porque el resto de las tropas son para funnel vale simplemente funnel ahí se también las valquirias también ayuda a limpiar por fuera también con el objetivo de que luego las arqueras no te vayan tanto por fuera sino que se centren un poco más en los edificios internos he visto como con ese veneno nos solventamos el castillo vale ni necesidad de rabia ni necesidad de habilidad centinera que tienes rabia y a centinera por si te hiciera falta también vale pero ya te digo que un par de ataques que me han salido que tal con el veneno simplemente en el castillo las arqueras vale estas arqueras se lo ventinan en un par de ráfagas vale se lo quitan y aquí habéis visto que es esto lo que buscamos vale es esto es un grupo sólido de super arqueras los magos para hacer limpieza de edificios un poco para avanzar este ataque y de normal te tendría que quedar bastante sobrado ahí por ejemplo una super bomba de estas una bomba grande habilidad centinera para proteger vale el centinera de normal habilidad la usamos para esto sobre todo cuando te sale una doble bomba si tú estás atento te da tiempo a darle a la vida de centinera antes de que te explote y te mate las sanadoras vale tienes que estar muy atento y muy rápido pero te da tiempo bueno y os dejo esta última repetición esta aldea no está fuerte la verdad está bastante flojita pero bueno un poco para que veáis el tema como es de hacer el funnel vale porque prácticamente es lo más importante un ataque sencillo de hacer realmente tendrás que pillarle cierta práctica vale un poquito de desafíos un poquito de experiencia antes de lanzarte a guerra con este ejército o bueno si tú ves que te puedes meter con este ejército pues adelante y lo pongo a la altura de la facilidad y lo práctico y lo útil que es este ejército lo veo a la altura del que tenemos actualmente del 8 más 2 vale 8 rayos 2 terremotos y spam de brujas vale que os lo dejo por aquí arriba que os lo dejo por aquí arriba ese ejército que está arrasando en ayuntamiento 11 pues este ejército de las super arqueras lo pongo a ese mismo nivel vale de fácil de sencillo y de útil porque realmente lo digo en serio vale para muchas aldeas esto de las super arqueras te destrozan mucho las bases yo no sé cómo voy a hacer para defender el ayuntamiento 11 porque os lo juro que entre el ejército mixto el ejército de las brujas este ejército vale es que el ayuntamiento 11 está bastante desastroso vale en cuanto a defensas vale estoy buscando meter defensas y me está costando una barbaridad me está costando bastante encontrar buenas bases que está claro que todas las bases van a caer vale con un ejército con otro todas las bases van a caer evidentemente pero es que está siendo bastante sencillo plenar en TH11 actualmente o esa sensación me da a mí está claro que todo no va a ser pleno ni nada así pero está un poquito roto actualmente lo que es el meta vale está un poquito mal bueno yo os dejo esta repetición una aldea bastante mala aquí nos quitamos castillo porque el pollo lo teníamos fuera de la aldea esta distribución es bastante mala la verdad entonces lo que hacemos es entrar directamente por el águila artillería y no la quitamos ¿por qué se busca con el 7 más 1 quitar el águila artillería? porque esa ráfaga del águila podría matarnos a las arqueras vale por ese objetivo usas estos rayos el 7 más 1 te quitas pollo y te quitas el principal problema que puedas tener con esa caminata de superar quedas y bueno espero os haya gustado el vídeo espero os haya servido de ayuda la verdad que es para mí un ejército muy 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 curioso lo digo sinceramente me ha sorprendido muchísimo la forma la sencillez además que os he puesto estas repeticiones que os he puesto era tal como iba yo atacando vale incluso lo ha puesto en el mismo orden tal como iba atacando y venía saliendo estos ataques vale esa es la primera repetición que habéis visto y la segunda es la primera vez que usaba el ejército vale quizás no esté muy pulida la técnica que os he puesto en estas repeticiones pero es que sinceramente yo usando ese ejército la primera vez que lo usaba y sacando plenos a aldeas decentes vale en ese en ese contexto vale os estoy trayendo este vídeo podéis ir a la pestaña de la comunidad del canal si queréis que tenéis ahí publicaciones sobre reclutamiento de clanes vale si buscáis clan podéis ir ahí informaros o si queréis publicitar vuestro clan o a ti vale como jugador podéis también ir ahí ahí en comentarios tendréis un montón de comentarios donde podéis consultar y podéis dejar vuestro comentario también para buscar clan o para buscar miembros muchas gracias a todos por ver compartir y dejar ese like muchísimas gracias a los miembros del canal decirte que si no estás suscrito suscríbete os voy a dejar un vídeo recomendado y desearos a todos mucha suerte en los ataques go and send your life through just send your life through before for your only whispers in the wind in the wind you